Yo en mi plan tengo tres números. Yo escogí seis. Yo, diez. Con los planes más por menos de Telcel, puedes escoger tres, seis o diez números para hablar o mensajear sin costo a nivel nacional. Contrata uno desde 189 pesos al mes y llévate un equipo gratis. Por eso, mejor Telcel.